Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Call of Duty Mobile Y vamos a probar el nuevo mapa que han sacado de Halloween Han sacado un modo de Halloween que es este modo aquí Igual que el otro día jugamos el modo francotirador Solo a Franco, en esta ocasión han sacado el standoff Halloween Es aleatorio, entonces nos puede tocar cualquier tipo de modo de juego Tanto duelo por equipos como dominio como tal Yo prefiero duelo por equipos porque hay unas misiones para conseguir la habilidad del halcón Que tiene que ser duelo por equipos matar gente Uff, niveles 44 en su equipo y tal El mapa mola mucho Muchísimo como estáis viendo Es el típico mapa de standoff, que es un mapa que ya conocemos Pero con toda la ambientación de Halloween Vale, entonces empezamos partida A ver, duelo por equipos Este es nuestro punto fuerte chicos, no podemos fallar No sé si empezar con una piña aquí del tirón Y cubrirnos No viene por ahí Si no vienen por ahí, tienen que venir por aquí ¿No? Vale, quería pillar la altura No lo dejamos Cuidado porque ahora saben dónde estamos Que nos vayan en el mapa Casi mato a los tres Me he quedado a nada, eh Porque esos dos últimos han recibido muchas balas Pero he cambiado uno a otro, uno a otro, uno a otro Y al final les he pegado mucho a los dos Y he matado a uno, eh Que conste Casi me quedo sin matar a ninguno También os lo digo Van a jugar mucho en la casa de ahí arriba Vale Hay que meter piñas a esa casa o vaciarla ¿Cómo se vacía esa casa? Sí Yo os lo enseño Primero matamos a este señor Que es un pesado ¡No! Están jugando mucho alrededor de esta casa, eh Y hay un tío con un AK con un camuflaje Que da bastante miedo Se quería escapar, pero no No le podemos dejar que se escape Por aquí Tiene que haber gente Aunque no tengo claro dónde Me han dado un tiro desde la izquierda Y se ha desvestibilizado el personaje Este es el que os digo Se va con un arma bastante fuerte Explicado Vale El porto Vamos a venir por aquí Que están jugando bastante por esta zonilla Vale Vale Muy buena doble ¿Se ha tirado? Sí Se ha cagado Se ha hecho caca Normal A mí también me pasaría Chicos No rayis Ostras Tú me ha respawneado en la cara, eh Me ha respawneado en la cara Vaya broma O sea, no había nadie Y de repente ¡Bum! Me spawne ahí Vale, metemos UAV Está aquí escondido Ratilla ¿Dónde ibas? Paso hasta UAV Chicos Tenéis que tener un ojo en el mapa siempre O dos Incluso Vale Buenas kills Buenas kills No No puede ser Ah, vale Que ya habíamos ganado ¿Por qué no me deja hacer cosas? Pues tenía todas las rachas No digo nada Pero las rachas están ahí Vale, digo yo ¿Qué está pasando? Porque le quería disparar Y era como que se quitaba Y ese es que cuando le va a acabar la partida El juego como que hace cosas raras Y no te deja hacer cosas Este ha hecho un KS a alguien espectacular Tengo muchas ganas de jugar con el AK, eh Ya os lo digo Tengo muchas ganas de jugar con el AK La probaremos De momento todavía no Pero la probaremos Entonces vamos a ver Qué tal nos ha ido en esta partida Vaya carrito Nos ha hecho el Gosalfa 96, eh Decía yo que la partida acabó muy rápido Porque madre mía 20 bajas que se ha hecho Y a mí se me va a dar tiempo A hacer 13 Bueno, pues bien Está bien De vez en cuando Que nos hagan carrito Me gusta Me motiva Por mí correcto, compañero Por mí correcto Vale, punto caliente Estos modos de juego me preocupan Porque la gente no suele ir a tomar el punto Igual que en dominio He jugado un dominio antes Y me he desesperado Porque la gente no toma las bases Y es como ¿Sabéis de qué va dominio? Chicos A ver, duelo por equipos Matar gente, ¿vale? Punto caliente Aguantar los puntos Dominio Tomar tres bases Y estar con ellas Durante más tiempo posible Lo tenéis claro, ¿no? Digo porque Yo lo he pasado mal con la gente Claro, no pillan las banderas Y si no las pillan contigo Las banderas no Las bases de dominio Si no las pillan contigo Se tardan muchísimo más en tomarlas No tengo ganas Vale Vale Vaya defensita, niño Ahora me lo cuentas Dame una piña Pa' ti Vale Se le ha pegado Y ahora vamos a limpiar Con el siguiente punto Con esto Ahí estamos Metemos el guapo de respuesta Para que no sepan por dónde venimos Y nos vamos para el siguiente punto Ha sido un comienzo muy bueno Vale, viene uno por aquí por mí Chicos, un ojo en el minimapa siempre, ¿vale? En Call of Duty Siempre Es fundamental Yo creo que tiene que venir gente por aquí Están mis compañeros en el punto Ahora mismo no hace falta que vaya yo Si puedo ir limpiando Los que vayan a venir Al punto Mejor que mejor Vale, ahora que está disputado Por ejemplo Si me voy a meter a pelear Me meto Peleamos Nos aseguramos el punto Y me salgo fuera ¿Por qué? Porque hay cuatro en mi equipo dentro No es necesario que esté Aquí lo suyo es Si ya sabéis Cuál va a ser el siguiente punto caliente Si vuestro equipo está en él Que vayáis al siguiente Ya para tomarlo ¿Me entendéis? Vamos a meter el UAV Vale Vale Muy buena partida, ¿eh? UAV de respuesta Aparecía una y de la nada No aparecía en el mapa Pero vale UAV de respuesta Y hamstone Porque se acaba de activar El siguiente punto Y si os puedo Ha sido uno solo Vale, esa casa va a ser Un poco difícil de tomar Pero Tenemos la guadaña, ¿vale? Para entrar en plan A saco paco Lo que pasa es que una vez la tiene Es complicado, ¿eh? Yo veo a la gente que le dispara Si no hace más que correr Nada, pesado Vale 71-31 Bueno, el objetivo de punto caliente Es 150 puntos Entran dos, voy a morir He matado a uno Pero O mataba al primero muy rápido O no me daba tiempo A matar al segundo Y Distancias tan cortas El modo este de apuntado avanzado Es complicado Que te dé tiempo a matar a más No sé si hay otro por aquí Pero Si hay otro voy a morir ¿Viene uno? Tío ¿Qué hacía uno ahí Escondido detrás de la puerta? Alguien me lo explica Vale 103-32 Esto va a ser una pariza Bastante grande, ¿eh? O sea, no deberíamos tener problemas Para ganar Estas partidas son más raras Que uno por equipos Tanto dominio Como Punto caliente Etcétera, etcétera Suelen ser más rápidos Vale, a ver si lo pilla mi equipo Y yo aprovecho el agua Año un poco más Porque sinceramente No sé dónde están Y ya era mucho Vale, pues muy buena partida La verdad 150-120 Metemos su agua otra vez Así vemos dónde están todos Y vamos yendo por ahí Creo que ahora Ya toca otra vez el primer punto El de antes O sea, que si voy por aquí Llego antes Efectivamente Vale Vale, cargo Salgo por aquí Vale, cargo Salgo por aquí Vale, cargo Buah, voy a paliza Se han llevado Me vale buena Ese está disparando En plan prefire Si cuela, cuela ¿Sabes? Mira Me pongo a disparar Hasta que salga Y cuadro que salí Pero bueno Eso te puede salir bien Como te puede salir mal Claro Vale, están disputando Así que Metemos una piña aquí Matamos al que no para De correr por el mapa Defendemos el punto caliente Sin estar dentro No es necesario que estemos dentro Y el punto ha cambiado Vale, yo voy a ir a matar Porque Me apetece Y me mata el dron cazador Me cago en su estampa Esta partida No quiero decir nada Pero vamos muy a saco Puede cagar mi récord de bajas De momento En Calduty Mobile Por eso no quiero pillar los puntos Porque si no pillo los puntos Puedo matar gente Plan No me importa que sumen Porque vamos 148 O sea que no vamos a perder ¿Lo mato? Creo que no Se ha alejado de la piña A ver si no defienden de mi equipo Están pillando Me gustaría poder matar alguna más Voy a ir con la piña en la mano Y la voy a colar en el punto Pero sin meterme dentro ¿Me la ha dejado en la puerta? Madre mía la que tienen ahí montada A ver, da igual Quedan 3 segundos de ese punto Va a salir el siguiente Mis compis lo pillarán Y acabarán la partida Y uno tiene un helicópteraco De la leche Que yo no tengo Porque para eso necesito Ese nivel más alto Si no, no lo podríamos haber sacado Eh, lo han pillado Pues para ti No quiero entrar Es que si entro Vamos a ganar la partida No me interesa Vale, vale Mis compis tampoco quieren No, sí, entra uno 150 Y se acabó Pues sí Buena partida La verdad que Muy buena partida Yo creo que hay uno de mi equipo Que se lo ha sacado otra vez Muy muy fuertemente Natalia Concretamente Porque este bicho Que yo he pegado un montón Así que es bastante posible Que se haya hecho más bajas Que nosotros Porque ya estáis viendo Lo que mata ese bicho Nosotros no podemos jugarlo aún No lo tenemos Pero tiene pinta De que se lo ha marcado Y no poco A ver, yo confío Hemos hecho una muy buena partida Yo creo que he matado yo más Pero No se puede saber A lo mejor ella ha hecho una buena racha Y luego con eso Se ha matado un montón A lo mejor no 4156 puntos Es mi récord, eh Nunca había hecho 4156 puntos en este juego Bajas, por favor Que tengo curiosidad 31 bajitas Pues creo que sí Creo que ahí debe andar 16 Natalia 16 Jokaratek Y de su equipo 118 Ha sido una buena partida Ha estado igualada En cuanto a kills Pero hemos abusado sinceramente Y por aquí chicos Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado un día más Ya sabéis que mueráis A la vez un montón Suscribos si no lo estáis Compartid este vídeo Os quiero, os adoro Os compro un oro Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!